Ya con 41 minutos y Miguel Lozano nos tiene más información. Miguel, una vez más te saludo con gusto. Alejandro, muy buenos días. Para informar que en este momento me dedico a lo que es el Partido Revolucionario Institucional, ya que a un punto de las 9 de la mañana va a haber una conferencia de prensa donde se va a dar a conocer quién va a estar al frente del mencionado partido, ya que recordemos que Adriana Terrazas renunció para formar parte del gabinete de Enrique Serrano en la próxima cargo que va a tener Enrique Serrano como presidente municipal. Se comenta extraoficialmente que la presidencia del partido la va a asumir Juan Ubaldo Benavente, pero eso se está comentando extraoficialmente. Ahorita en Puente a las 9 de la mañana se va a dar a conocer quién estará al frente de la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua, Alejandro. Importante, importante este nombramiento, sin duda, y pues también, quién sabe, ¿no? Si sea Juan Ubaldo Benavente, también se menciona que tendría a cargo, pero posiblemente se pueda hacer responsable de las dos áreas. Sí, mira, se comentaba aquí extraoficialmente, aquí en lo que es en los partidos de la Fiscalía, que posiblemente Juan Ubaldo Benavente fuera el que estuviera al frente del Partido Revolucionario Institucional. Pero tú sabes, como todos sabemos, se mencionan nombres y a última hora salió otra persona que no estuviera en la perra, que no hubiera sido comentada durante los días previos a esta designación, Alejandro. Perfectamente. Muchísimas gracias, Miguel. Muy buenas.